Amigos, vamos con rumbo al Chamisal, vamos por las calles, ya casi llegando al famosísimo parque del Chami, se está cayendo un poste y donde está la X, allá a lo lejos se ve la X, pero pues es parte del Chamisal, y pues hoy vamos a hacer la carrera de costales ahí en ese famoso parque, y pues esperemos si la gente, toda la gente llegue, para que esto sea una chidota mis amigos, pues vamos a comenzar la carrera de los costales, hoy nos encontramos aquí en el Chamisal, y vamos a hacer un concurso de carreras de costales para el canal del Jabil Naito, así es que, vamos a echarle ganas, y esperamos que todo salga bien, vamos a hablar un poquito con los corredores, acompáñenme a ver mi Raymond, como se siente para la carrera, oh pues vengo preparándome desde, desde ayer, desde ayer, si este, nos quedaron mal unas gentes, pero no le hace, ahorita nos vamos a poner chidota, y lo trajo a esta porra, la traje a mi porra, si, dos negritas y uno a este, más cafecito y... espero llevarme premio, es todo, y viene con todo, y a ver un calentamiento... calentamiento, no, ya, ahorita me aventó una kawama, yo creo que con eso ya es más que suficiente, acá, chida, con mi gente pues ahí está el Raymond, compañero ahí del Jale, puesto para la carrera, así es que, pura marraniza, arre, 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 bueno, pues ahorita lo vemos a la carrera, está bueno, este no me lo quedo, ¿verdad? Pues el Raymon ahí está haciendo el calentamiento Junto con la porra ahí para Para ir por ese premio Y mira, y bien que están haciendo Los calentamientos Y también la puso a velar A la chihuahuita Y más o menos De aquí del árbol Hasta Hasta acá está el pedazo este Dale Raymon Más o menos hasta aquí Nomás no se vayan a desmayar Señores pues ya están los participantes listos Ve, entréguenle los costales Señorita de Can, ándale Al árbol que habíamos dicho Al arbolito ese de ahí De aquí uno al segundo Al segundo arbolito ese A ver si cabemos Porque no encontré más grandes Ah, qué chiste No había más grandes Sí, sí, ¿no? ¿Aquí hay dos? ¿Cuánto es uno? ¿Cuánto es uno? ¿Cuánto es uno? ¿Cinco y cinco? ¿O cinco? ¿Sacamos uno? ¿Cinco un ganador? ¿Y el otro cinco otro ganador? ¿Y los dos ganadores? Arre pues, pónganse los cinco pues ¿Cuáles sí? A ver, ¿quién se quiere levantar primero? Bueno, ya salió un gallo ¿Quién más? Yo, yo voy a ir De ese árbol A ese árbol A las tres, ¿eh? ¿A dónde es? Ahí, ¿dónde está el chavalito? A ese árbol es la meta A las tres nos arrancamos, ¿eh? Una Dos Y media Para Las tres Arre, vámonos El ganador Arre Espérense, espérense, espérense Ahí va la otra cuenta Ahí va, ¿eh? No, no, no más Ahora van ustedes Una Dos Y media Para Las tres Arre Bueno, pues ya llegó Arre Muy bien Pues ¿Quién fue usted, ¿eh? ¿Usted? Arre, pues la final con ustedes Y ahorita hacemos uno de los perdedores, ¿eh? No, pues Ahorita hacemos uno de los perdedores ¡Echenle porras! Una Una Dos Y media Para Las tres ¡Vámonos! Arre Arre, pues Bueno, espérenme, espérenme Primer lugar, ¿quién fue? Arre Arre, gracias Arre, gracias Arre, gracias Este ¿Se quieren aventar los perdedores? Ahora no Todos los perdedores Todos los perdedores Arre ¿Listos? Ehmigay, ¿dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! Arre, pues ¡Listos! Va pues, una Dos Y media Para las tres ¿Qué fue? Pues todo empatado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Empate? Pues empate, ¿qué? ¿Se lo parten o qué? Arre pues Arre pues No, pues gracias Javis-Nator Simón, ahí vamos a subir el video Gracias, ¿eh? Gracias, nos dejamos Aquí, aquí se tiene aquí Arre Gracias, ¿eh, chavos? Gracias, miren Ah, gracias, chavos, ¿dónde? ¿Dónde, eh? ¿No ganaron nada para allá o qué? No, pues Arre Muchas gracias Para que el... ¿Pero qué pasó, mi Remo? ¿Ibas ganando la carrera y...? Ah, sí, iba bien chida Pero... ¿Me perdiste? Sí, pero pues es que me desmadré la rodilla Ah... Sí, iba ahí bien ¿Qué le hace? Mi mejor gallo se quedó atorado Sí, no, pero para la siguiente temporada va a venir con todo Ya va a venir entrenado, preparado Y ya, pues En representación de la marraniza Nos quedó mal la marraniza Pero aquí estamos representándola ¿Y cuál es la que... la rodilla? ¿Esa mera? Sí, la que se marió Pero mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Sí, no, la siguiente vez, sí ¿Verdad, tío? Así es Y yo, pues, ya venía listo Pero el tobillo fue el que me falló Y ya no pude competir Ya no pude competir Ya será para la otra Para la otra, ¿no? Pues está bien para la otra Ajá ¿Qué le quieres ir a la marraniza de allá? Ah, pues que... ¿Por qué no vinieron? ¡Que no vinieron! Sí, para... Para que ganáramos esa carrera No, pues no Representando a Bosco Aquí en el par de la chanizada Aquí en el par de la chanizada Mire, y esa que le dolía la rodilla, ¿eh? Sí, no, ya... Ya se le calientó la rodilla Bueno Ya entró en calor Bueno, pues ándeles, pues Gracias por haber venido Le invito a los que... Ahora sí venga Para la próxima Ey, para tener buena porra Arre Muy bien Ya están, pues Está aquí Sale Gracias Pues amigos, este... Este fue un video más del Javisnator Aquí con la raza del Jale Y otra gente que... Conseguimos aquí en el chamizal Porque, pues... Los compañeros, pues no pudieron echarse la vuelta Por equis motivos Pero, pues ya se lo saben Tiren paro Suscríbanse Den like Compartan Y, pues... Sigan la página Síganlas Sigan la página Tiren paro, Simón Este... Ahí los... Ahí los calmamos en el canal Tiren paro Para los próximos concursos Que vamos a hacer Pues esperemos Y la raza sí nos... Nos acompañe Que no falles Que no falles Porque si no El tío los va a tolear Claro Así es que... Ahí nos guachamos Chao, chao Chao, chao